Un saludo para todos, para la gran familia colorada. Estamos a un día de que se realice una convención convocada por el partido. Espero que en el debate respetuoso, moción que gane, sirva para que posteriormente le demos fuerza institucional a nuestro partido. Y aprovecho para comentarles cómo fue el proceso de recuperación de este querido partido colorado posteriormente a ese duro golpe que hemos recibido en el 2008, en nuestra caída. Y paso a relatar y decirles que fui la primera presidenta en 121 años de historia del partido colorado. Hoy tiene 133. Y gracias a Dios por los pasos que hemos dado, acompañados por las mujeres, por los jóvenes, por las personas con mucha antigüedad en el partido, hemos logrado recuperar el poder en el 2013 y mantenerlo ahora con Mario Aldo de Mites como presidente de todos los paraguayos. Y empiezo diciéndoles que cuando llegué al partido, encontramos un partido colorado destruido, moral, política y administrativamente, con los funcionarios muy desmotivados, a quienes se les debía tres meses de su salario. Muchos de ellos ya no iban al partido porque no tenían ni para su pasaje, me decían. Y les pedí que me acompañaran como colorados a levantar a nuestro partido. Acudí a un grupo de amigos y familiares entre quienes se encontraba mi padre. E hicimos una vaquita para pagar el primer salario que se le debía a estos funcionarios. Y de ahí empezamos. Y les agradezco a los funcionarios del partido porque asumieron su condición de colorados para acompañar ese proceso de recuperación institucional del partido. Posteriormente, por primera vez, cobraban salario mínimo en mi administración, como lo establece la ley. Y por primera vez también tenían la cobertura del IPS. Por supuesto que esto impactó en el tema económico. Y como el mayor capital que posee el partido son sus afiliados, se ha hecho una fuerte inversión en asistencia. Asistencia social, residencia universitaria de mujeres y varones, entrega de aporte a las seccionales, beca de estudios. Después de 25 años, se reanudó el cursillo de ingreso a las universidades y en el centro de capacitación de jóvenes Bernardino Caballero, donde se implantan cursos técnicos y laborales. Todos los cursos totalmente gratuitos y solventados por el partido. Y a nadie se le exigía la obligatoriedad de estar afiliados al partido. El que lo quería hacer, lo hacía. Como símbolo de dicha reconstrucción, en la Plaza de la Democracia, en septiembre del 2009, hicimos un acto multitudinario. Parte fue solventado por el partido, sus gastos. Primer acto después de la derrota. Y eso generó alegría del reencuentro entre colorados y la gran esperanza para soñar el retorno del partido para el 2013. Hemos recuperado el partido más grande de Latinoamérica. Recuperamos del poder de usurpadores con religionarios funcionales al orden del poder en su momento que le llevó a la derrota al partido colorado. Hemos reconstruido peldaño por peldaño y le devolvimos la institucionalidad al partido. Haciendo mención a los compromisos que han quedado, cabe resaltar que cada una de las deudas de mi administración fue aprobada en primer lugar por la plenaria del partido y posteriormente finalmente en el 2016 ya con el presidente Pedro Aliana de presidente de los colorados en una convención por unanimidad fue aprobado mi rendición de cuenta de todos los años que fui presidenta del partido. Hemos construido un salón multiuso deuda que se fue pagando a medida de las posibilidades y una parte de la construcción se terminó para que el tribunal electoral partidario pueda realizar ahí las tareas inherentes a las diversas elecciones. Se pagó más de mil millones de guaraníes en aquel entonces. Con referencia a la deuda dejada cabe resaltar que son préstamos bancarios que se sacaron para solventar las distintas elecciones tanto generales como municipales. Todas estas operaciones bancarias se encuentran debidamente respaldadas justificadas y fueron aprobados como dije por la plenaria de la Junta de Gobierno. Los primeros préstamos fueron para las internas y generales de las municipales del 2010 aproximadamente 13 mil millones más los intereses suma que fue totalmente cancelada. Posteriormente para las elecciones del 2013 para que el partido regrese a poder 20 mil millones más los intereses y para las elecciones municipales del 2015 aproximadamente 30 mil millones más los intereses. Quedando una deuda cuando entregué mi administración de aproximadamente 39 mil millones. Hubo casos en que se tuvo que sacar préstamos para cubrir pagos de salarios por atraso en el desembolso de la justicia electoral. Estos eran cancelados cuando había el desembolso. Reitero, todos estos préstamos se encuentran respaldados documentalmente. Mis tesoreros en todos estos años de administración fueron el ingeniero Gustavo Pedroso, el senador Beto Velar, el hoy ministro Soto Estigarribia, Fernando Ayala, Francisco Oviedo como administrador de la campaña de la lista 1. Durante mi gestión por resolución 2011 se retomó el aporte partidario obligatorio para que todos los que tenían cargos electivos y los que tienen cargos en la función pública consistente en el 5% de los que perciben un salario y un mínimo de 2.000 guaraníes para todos los afiliados. Tarea difícil de cumplir y la recaudación al principio no fue mucha. También se debió establecer que todos los candidatos tengan que estar al día con sus aportes para candidatarse a algún cargo electivo. No expuse todo lo que hemos hecho pero quiero decirles fui presidenta de todos sin distinción. participé de 5 convenciones cada una de estas convenciones muy álgidas y 6 elecciones entre municipales y nacionales y en cada una de ellas se llevó adelante un proceso institucional donde todos los colorados se sentían con derecho a participar y han evidenciado un proceso de transparencia en cada una de las elecciones por eso acompañaron todos los que ganaron los que perdieron y hemos mantenido al partido en el poder hasta ahora. Apelo al coloradismo de todos espero que mañana que mañana sea un debate entre colorados y que a partir del lunes el presidente Pedro Aliana convoque a todos para el nuevo desafío que se avecina para el partido que le encuentre a la familia colorada unida en la disidencia con el protagonismo que tanto necesitamos de los jóvenes y de las mujeres pilares morales que tiene el partido colorado le insto presidente convoque a todos usted tiene la responsabilidad de ser presidente de todos los colorados no solo de un sector y que el lunes empiece un cronograma de agenda para que el partido vuelva a ser como antes un partido de puertas abiertas e instalar el sueño de seguir una planificación que permita al partido ser lo que es el partido de las mayorías en el sistema democrático hoy el ciudadano piensa que el partido colorado le ha abandonado por lo tanto ese es el gran desafío que tenemos que salga bien el gobierno del presidente Mario Aldo Benítez para que el partido pueda tener una proyección ese es el compromiso que tenemos como colorados un gran reencuentro entre convencionales como estamos acostumbrados los colorados en el marco respetuoso gracias